¡Fuertes! ¡Fuertes los brazos para la agrupación! Chavamé, tu nombre se dice con guitarra y acordeón Tu apellido se pronuncia en un botente, Zapucay Música como vos no hay, no se puede comparar Chavamé, te llevan el alma, la gente de mi litoral Chavamé, tomé, 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 almohada Bailamos, bailamos, bailamos Para todos los apuntadores de esta jة, vamos A bailar, a veces Ahora sí, vamos, vamos, bailamos ¡Fuertes! Arriba, arriba, se va a llenar, vamos, vamos, que vaya a este lado, que vaya, sin señor, bueno, 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 comenzamos a arrancar, arrancamos, 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 eso, para todos los abonadores, arriba, arriba, se va a llenar, es, juega, para la gente de Corrientes, y señor, la gente de San Villas, por el mar, el amigo de Yara Presente, para los romperitos de presiones, por el mes de febrero, de la banda de romperitos de presiones, por el mar de Corrientes, y señor, y ese es para mí, y señor, y ese es para mí, y señor, y ese es para mí, 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 ¿Qué pasa con los perros de afuera de la vecina? Los perros siguen al cantor Vamos, Chihuahua, cantale, cantale, cantale Ay, me persiguen los perros, los perros de mi vecina Porque no quiere que la cortengan a la Cristina Bueno, bueno, bueno Ay, me persiguen los perros, los perros de mi vecina Porque no quiere que la cortengan a la Cristina Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado ¿De quién? Los perros malditos me tienen acorralado Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado Los perros malditos me tienen acorralado Seguimos en el centro con el perros de mi vecina Y el perros de mi vecina Y el zapato con los acentos de suente Y el perros malditos me tienen acorralado La capa de la patrulla ¡Vamos, Chihuahua, cantale! ¡Vamos, Chihuahua, cantajito! ¡No hay de cada la gente de Rosa presente! ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua, cantajito! ¡Gracias a todos! ¡Sigue llorando, sigue llorando, llorando para todos los zapatillas! ¡Sigue! ¡Vale a todos los zapateadores, vamos, vamos! ¡Arriba! Para los chicos de la patina Para los chicos de la nación de la torna, ¡sabamos! ¡Muyo! ¡Arriba! ¡Los vamos sonando los cabos de la campana! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Para el sonido que va a la calle! ¡A los vecinos de su voz, ¿no es el presente? ¡Y se viene este álbum! ¡Chantes, caitán! ¡Vamos los zapateadores, vamos los zapateadores, mi gente! Muy bien Ahí está, seguimos, seguimos Para el pelado y los arios Que baile, que baile Para el cabello de los programas Pasa, Pantador de Ángeles Sigue Seguimos cansando Y señor, a mí, a mí que le hace falta Aquí está, mi corazón Y se va Para toda la chica que le hace falta Aquí está, aquí Claro que sí, ahí te va, ¿no? Para el pueblo que le hace falta la cerveza Dice, no está, aquí está, aquí está Vamos, ratón, ratón Corazón, corazón adón ¿Dónde vas? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? Te hace falta Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Que me das, corazón Si tú quieres don Te hace falta Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Que me das, corazón Si tú quieres don Si tú quieres don Si tú quieres don Yo no sé a dónde ir Si tú quieres don Sin tus besos Un día sin sol Si tú quieres don Te hace falta el taquita, 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 taquita Que me das corazoncito querendo Sigue, 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 sigue Si es frío quieres, ¿qué me voy a hacer? Tu validad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin mí Que duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando o es loco y lejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Seguimos, seguimos, seguimos A la rola chica de carita que es Luis De carita pintada, le cantamos, le cantamos Le saludamos a la amiga Víctor Delgado, también voluntario A la señora Marta Torres La gente voy a hacer y con el fin Vente ese tiempo no te amo Y si eres sueño, les tiene por ti A la venta chiquilla, te mando a ver algo que me trae así Con el amor, con el cariño Carita pintada, te quiero ya a ti Bueno, no me importa, no me besas Solo falta cariño por ti Carita, carita, carita pintada Lo que no sabes si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Lo que te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita pintada Lo que no sabes si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Todo esto no me está enamorada ¡Eso! Y sigue, sigue, sigue Y se vena la jubia, se vena la jubia ¡Eso! que bailen gorras, vamos ciervo, vamos ciervo y señor, por debajo del ponchillo y penar, arriba, arriba y salta y vamos, vamos ponchillo cápate y se ve de las cubias, se ve de las cubias bueno, bueno, eso vamos a cambiar